Todo cambió cuando te vi De blanco y negro a color me convertí Tengo que hacer es coger a Paula y salir por patas de esta mierda de sitio Eso es lo que tengo que hacer ¿Por qué no lo haces? Por ti Todo tembló dentro de mí El universo escribió que fueras para mí Y fue tan fácil quererte tanto Algo que no imaginaba Fue perderme Que tu amor realmente pasó y todo tuyo ya soy Antes que pase más tiempo contigo amor Tengo que decir que eres el amor de mi vida Antes que te ame más Escucha por favor Déjeme decir que todo te vi Y no voy a explicar No me gusta simplemente así lo sentí cuando te vi Me sorprendió todo de ti De blanco y negro al color me convertí Sé que no es fácil decirte que no es fácil decirte amo Escucha por favor Escucha por favor Escucha por favor déjame decir que todo te vi Y no amo implicar Pero menos tal simplemente así lo sentía cuando te vi Todo cambió cuando te vi No me gustó No me gustó No me gustó